Cristian Nodal revela que con Belinda hará muchos discos. Hola a todas y a todos, yo, Socarto, Cristian Nodal y Belinda tienen grandes planes para este 2021 y para los años que vienen, ya que además disfrutar su intenso romance y de estar mejor que nunca en su vida personal. Ambos están bastante enfocados en su carrera profesional y en brillar, Cristian usaría su cuenta de Twitter para aclarar las inquietudes y dudas de bastantes fanáticos, lugar en el cual le preguntaron sobre el dueto con Belinda, que se espera que será lanzado en su próximo disco Hecho a la Medida. ¿Y el dueto con Beli? ¿Se te olvidó ponerlo o qué? Le escribirían así. Ante esto claramente Cristian tendría una respuesta bastante contundente, pues aseguró que con Belinda, a quien considera el amor de su vida, planea sacar discos completos. Ja ja ja, con ella van discos. Escribiría así el cantante de Dios Amor, añadiendo claramente el emoji del corazón blanco. Cristian compartiría con sus fans, que se encuentra un poco triste, porque las canciones de su nuevo disco todavía no han sido lanzadas, escribiendo así en Twitter. Hasta a mí me agüita que mis mejores roditas no salgan todavía, añadiendo una carita triste. Los fanáticos le preguntarían a Cristian sobre algunas pistas para saber cuándo podrá escuchar su nuevo álbum. Pero la pregunta es cuándo las vas a sacar, por lo menos queremos saber si saldrán este año. La preguntarían así. Claramente Cristian aclaró que saber la fecha de lanzamiento es un tema bastante complicado, y explicó a sus fans, porque todavía no hay una fecha concreta, asegurando estar bastante ansioso, porque se estrenen su nueva música. El tema de las fechas de los nuevos temas, y mi disco es muy complicado, hay algo que se llama Relays, que siempre es un pedo conseguir, y ya que se consigue se concreta una fecha. Créeme, yo soy el más desesperado de que salga todo lo nuevo. Respondería así Cristian, el cantante. Se caracteriza por ser bastante sincero y muy abierto con cada fanático suyo, por lo cual a través de esta charla con admiradores a través de Twitter, claramente no podrían faltar las menciones a Belinda, el amor de su vida. Un fanático le pediría al cantante que describiera a Belinda con tan solo tres palabras, derritiendo a todo fanático con sus palabras, asegurando así, mi vida entera. Y es que claramente Nodeli se ha vuelto la pareja favorita de toda persona, ya que derrocha en amor y mucha ternura cada vez que aparecen, y es que su amor es tan sincero, tan puro, que emociona hasta el corazón más frío. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu reacción aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes, yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.